Calle Este Oeste de Philip Sand porque todo progresista, todo ser humano debe de leerlo para saber los verdaderos orígenes del genocidio Pequeño Vals viene de Enrique Morente o La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla Con falda así a lo loco de Willy Wilder Bueno, nadie es perfecto Borgen, danesa, muy importante como todos los que vivíamos en una zona rural soñaba curiosamente con ser grande y hacer cosas en favor de los demás pero a la vez no quería que aquel tiempo acabara jugaría a todos los juegos que me daban libertad en el pueblo no había horarios, no había fronteras así éramos felices el pan y aceite con tomate y bacalao eso es lo que echo de menos por razones de dieta el olor de la tierra mojada, de las encinas de la Sierra Mágina, de mi pueblo Torres donde efectivamente se nutre uno de la tierra y de las raíces a Sierra Mágina, las puestas de sol desde el puerto de La Mata desde el núcleo de Sierra Mágina son impresionantes de mi madre especialmente que siempre ha sido y es ejemplo y de todos los que me quieren me hubiese gustado estudiar psicología creo que hay un componente importante en mi profesión también de psicólogo, de conocimiento del ser humano lo mejor es en la solidaridad en la sociedad entre nosotros mismos cuando no hay contaminantes de por medio lo peor la envidia la envidia y la mentira que desgraciadamente cada vez y por factores externos se está instaurando más entre nosotros de mi vida cambiaría o mejor añadiría hacer todo el bien que pueda y el servicio público soy un vocacional del servicio público la sociedad que tenemos se merece servidores públicos que estén a su altura después del impacto de la COVID-19 si antes estaba preocupado por el auge de la extrema derecha como antesala de lo que puede ser el fascismo ahora estoy mucho más erradicaría cualquier comportamiento de componente fascista de componente de extrema derecha que no acepte el juego democrático no se trata de expulsarles de la democracia sino de que se sometan a los principios democráticos hoy es siempre todavía de Antonio Machado el deseo es que seamos capaces de reinventarnos de afrontar el futuro con energía con solidaridad con sostenibilidad hermanándonos con la madre tierra todos estamos obligados y si no lo hacemos nos va a ir muy mal gracias 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 por ver el video